El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ya tiene residencia fija en Bélgica. Este chalet de 550 metros cuadrados, seis dormitorios, tres baños, sauna, cuatro plazas de garaje y jardín, en la localidad de Waterloo, al sur de Bruselas, es el nuevo alojamiento de Puigdemont. El alquiler de 4.400 euros correría a cargo del empresario Josep Maria Matamala, que acompaña a Puigdemont desde su llegada a Bélgica hace tres meses. Esta vecina se ha desplazado hasta la Rue de la Boca, la calle del abogado, para intentar ver a Puigdemont. Quería estar segura de que está aquí. Efectivamente hay mucho movimiento, por lo que probablemente esté aquí, aunque en realidad debería estar en España, para responder de sus actos ante la justicia española. ¿Le parece que no debería estar aquí? Claro que no, porque es un huido de la justicia, un cobarde, y debe regresar a España y comparecer ante la justicia por sus actos. Desde su llegada a Bélgica, Carles Puigdemont se ha alojado en diversos hoteles y ha pasado los fines de semana en una casa perteneciente a un familiar del presidente del partido nacionalista flamenco, quien le ha tratado con especial atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.